Este año va a haber distintas actividades, ya después las vamos a ir explicando a medida que se vayan definiendo, pero la más importante fue la presentación de varias gente para presentar un par de escudos para elegir el que nos va a acompañar durante este año del centenario. Y bueno, se eligió por mayoría y acá al lado mío tengo casualmente la ganadora que lo va a explicar, creo que fue el que más gustó y bueno, el que nos va a representar durante todo el año, tanto en los nuevos equipos que se van a presentar y bueno, todo lo que sea referente al Club Atlético de San Martín en los 100 años. Daniel, ¿tenés el número de cantidad de participantes, digamos, que han hecho escudos? No, la verdad que no lo tengo, pero fueron varios, deben haber sido 10, dos escudos que tuvieron en la lista de cuál se elegía. No, no tengo bien bien. ¿Después se eligió entre integrantes de la Comisión y Grupo de Apoyo? Sí, sí, se eligió entre los integrantes de la Comisión, sí. Por ahí Grupo de Apoyo nos quedó un poquito afuera, se nos escapó, la verdad, y lo hago público porque fue una noche, una reunión y por ahí hay gente de Grupo de Apoyo que nos quedó afuera de esa elección y públicamente yo le pido disculpas porque a veces andamos un montón de cosas, se nos escapó esa noche, pero bueno, lo eligió por mayoría, sí la Comisión. De cualquier manera, bueno, ya está el escudo que, como decía vos, va a acompañar al club durante todo el año. Sí, 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 va a acompañar todo el año, en todo lo que sea representativo con los 100 años del club.